chicos el día de hoy me van a acompañar a tiendas parisina porque voy a comprar para unas manualidades entonces ustedes me dicen que creen que vaya a ser la manualidad de hecho fueron varias manualidades pero bueno ya vamos no voy a kiss me every night i love the way you touch me pull me right but every day you keep on telling me that I should go but I'd rather stay with you I need to hold you need to touch you right I miss the way we were before everybody knows everybody knows you feel everybody sees keep on point running away everybody knows everybody knows everybody knows you say we yes I do for me I'm feeling good in church estamos descogeando colores para zonas manualidades de navidad descogeando filtros se ve más rojo en la cámara pero no es tan rojo es más rojo santa clóset se ve demasiado rojo luego ya va rojo, verde, que se ve muy clarito y más oscuro café, está bonito y voy a ver con el otro se me pega este café se ve más oscuro, gris, azul están todos bien parados, está muy muy amarilloso más café, muy café esta es manta, haremos la manta con el verde, está bonito el gris no sé, creo que compraré manta cruda, creo que sí, me voy a llevar la manta cruda esto es papel cuantos, está bien padre ah, de brisito, no lo había visto me encantó por lo pronto de aquí me llevo a sacar más en vista de que no hay papel contact enrollable de gris y no les van a llegar más sí, porque quiero del que es como madera gris aunque eso está padre me falta comprar una tela para hacer cojines voy a hacer unos cojines ahorita para navidad hace mucho calor ¿cuá? no hay planta este como de ah, esto está bien ok ah, esto está bien Bueno chicos, pues ya salimos, no encontré todo lo que quería Me faltaron varias cosas, no sé si no haya surtido, no sé qué Pero no quiero ir desde el centro, no quiero ir porque coronavirus Entonces, pues ya, a ver que me falta comprar el relleno y laza El relleno lo venden por bolsa Sí, por bolsa, pero no... Si no, vamos a ir a la otra parisina, la de sendero Ahora, ¿dónde vamos ahorita? Pero sí, hay que hacer eso Bueno Sí, hay que hacer eso y y a ver, pero que esto está en relleno si, no ves, pero ocupamos Oh, hay cosas para manualidades. Creo que sí, sí. Y se pasó. ¡Oh, vean qué padre! Qué muy grueso está mi cubrebocas. Perdón, ya la voy a lavar. La L. Me gustó, me gustó. Oh, también hay cortinas. A ver, estoy dando vueltas nada más. Bien, cuestan las letras 270. Estas son cortinas, puedes comprar cortinas. Se ven bastante bien, tapetes. No hay pretexto, chicos, no hay pretexto para no decorar tu casa. Son estén, sí, sí, lo dicen padrísimo. ¡Ah, vienen todos! ¡70 pesos! ¡Súper bien! Ok, ok. Ok, ok. Las letras. Me encantaron. Me encantaron, pero luego vengo por ellas. Que me he chiquititas, 20 pesos. Me encantaron. Ponerlos aquí. También los voy a llevar. Pero ahora tenemos que ir por esto. Esta es la misión. No hay pretexto, 20 pesos. ¡Súper bien! ¡Gracias! ¡Gracias! Definitivamente, ya no tienes que pedir tanto en Amazon De verdad que hay muchas cosas que yo vi en Amazon y que iba a pedir Pero no, eh, o sea ¡Wow! ¡Muy bien, Parisina! ¡Me encantó! Y se me figuró tipo Fantasías Miguel o algo así Entonces, muy bien Migan Cintura para Para ropa Pasta para hornear Miren, pasta para hornear Moldes Moldes Para hacer anillos Moldes 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 Moldes